hola qué tal muy buenas aquí viendo las imágenes del tour de francia el acceso al gran colombier de camino hacia chantada para esa cuarta prueba del 100 auto e2 sport chantada por ahí no os de un tiempo verlo y aquí que sé yo que tenéis ganas de verlos de vernos cuanto menos nos vean y más coches vean mejor ahí está la ni y por si no pilotando este de esta máquina infernal que nos dejado esta vez es una máquina prodigiosa antes que no hace más que pitar por todos es más protestona antes no llovía ahora no llueve el cielo está así feo está feo dio tiempo así de esa manera el próstico de lluvia es para mañana así que veremos a ver yo he venido de corto supongo que frío no estará esperemos está frío pues tendré que correr un poco para calentar las piernas a ver lo que sucede igual no hace falta aquí esto no es el río miño no un poco menos que el niño estamos en chantada estoy con oscar que tal las ganas y de la escudería como todos los años todos los años aquí a colaborar y pues como ha comprado dos libros para dar de dani de estos de los libros de 50 años se vean cuesta mira que estamos llegando a la zona de estamos viendo los vehículos y ahí está ahí estamos pero vamos a saludar aquí vamos a acercarnos a un millón de brc que tenemos ahí los libros para darle un par de libros y estamos aquí con el señor benítez el otro día no te vi en el balde a lo que yo no estaba claro que es muy bien o bueno mejor que el momento ya había empezado la cosa me alegro un montón porque ya tocaba por lo menos terminar a ver si aquí también hay suerte y no hay problema no en principio mira cuando sale el sol casca pero luego está cuando se quita está la cosa así así que tienes que ahora ir a verificar y tal si nos mandan para arriba que vais aquí iban vais saliendo de poquito en poquito para ya no cada 10 bueno pues nada nos vemos venga hasta luego bueno pues ahí está frank y aquí el señor venido míralo en asturias hoy teníamos 30 grados un calor de la leche supongo que esto bueno mañana para allá y como digo ahí están los libros tiene hay unos cuantos libros de dani o sea que si alguien quiere algún libro alguna de estas carreras pues ya sabe que aquí en él en el camión de vango racing cars de hecho estoy viendo ya a jesús vango con esa bicicleta eléctrica que él lleva mira tiene motor arrancado llegamos casi por los celos porque ya sabéis para arriba esa bici míralo a ver oiga como era como era la bici muy buenas y empieza a grabar y no paro que pasa como era la marca de la bici lagos era no lagos y en la tienda la mejor tienda de bicis que hay especial bueno que para que me tienes que dar dos libros para equipos está ahí el camión antes de que marches así en directo que vais a vallano ya verificaste y todo y bueno es verdad que os adelantamos coño adelantamos tú no ibas ahí lógicamente ibas en este pero adelantamos verdad cuando veníamos a que acabara de llegar sin problemas que hay todo bien todo bien a ver qué tal fin de semana no se da bueno 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 pues nada nos vemos vale venga hasta luego alado por los libros venga que ya le ha dado aquí el libro mira el nuevo vehículo de centro tenemos que compro dos libros sabe bien lo que compró si es de abril o sea mi amigo sólo falta que se lo firme dani pero está de reunión amigo y caminando caminando por aquí nos encontramos hacia de la verdad que tal como va todo bien con ganas de competir de empezar otra vez a correr llevamos dos meses parados ya no estuviste ni en baldeorra no estuve tampoco estuve en santo miliano o sea que bueno yo te viene y ahora aquí con ganas mañana se prevé lluvia por la mañana pero bueno esperemos que no bueno ya está porque tramo de arriba que es tan rápido si esa zona a ver qué tal bueno pues nada sobre todo ha disfrutado el fin de semana y si se ha llegado mejor no así que nada venga hasta luego hasta luego pues allá que se va los coches hacia las verificaciones saliendo nos van llevando así de poquito en poquito media que va liberando ese es el que ha alquilado serán stcr y a medida que eso pues van ahí en grupitos escoltados por la policía local ahí lo veis y ahora todo por aquí para arriba que es la calle donde están verificando y ahora esos coches acaban de llegar a esta zona es la calle donde están verificando y este señor todavía hablé con él la semana pasada en el radio mil es que tal cambiar un poco el chip es de otra manera esto de casa aquí nada aquí solo así que a disfrutar el fin de semana aquí en galicia y nada sí pasarlo bien sí 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 una cosa nueva que vamos a probar este año que nunca hicimos montaña a nunca nunca igual vamos a probarlo bueno pues a ver a ver cómo lo que es el fin de semana seguro que sale bien seguro que sí bueno bueno hasta luego estamos viendo anda mira el club de total que pire en la última y aquí estoy la mamá del piloto y el piloto el equipo que tal y todo el equipo si el hermano del primo es que no me aclaró nunca el primo de la vieja se parece que como la cosa aquí esperando verificar y que bien a echar carreras a josé antonio otra vez y que la mamá que dice la mamá como lo veis el otro día me pareció que tuvisteis curro ahí o algo no me trasmontaba el vídeo de lo que había grabado dan y creo que había el curro no tuvisteis que ya está bien ahora sí que se dé bien la cosa que tienes al primo ya verificó y todo pues nada nosotros acabamos de llegar así que a grabar un poquito por aquí a por las acreditaciones y a seguir aquí grabando cositas con la camarina que se dé bien el fin de semana vale estamos viendo el vehículo de jacobo senín y el resto de participantes bueno pues algunos que están por aquí verificando el de sergio vallejo y ahí la unidad técnica y bueno este señor que no se pierde una ahí lo tenemos el que nunca el que siempre veo en todas partes y nunca me acuerdo el nombre jose manuel bueno creo que se veía en el streaming de en el streaming de valdehorras creo que se le veía porque era el que se acercó al coche de llegar que estábamos ahí todos templando y no había nadie ya no había nadie bueno hubo que andar rápido allí porque si eh ni banderes ni no, 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 tuve ahí la cosa pero bueno y allí estabas tú no pierdes una estás en todas me decía que estaba justo ahí pegó yo estaba sentado allí y vino en todos en todas estás no pierdes una me dijo ahora que tenía que haber parado pero la buena y volvieron a bajar nada pues nada ya había si ahí estaba por si no mira lo ahí está ya grabando ahí lo tenemos aprovechando aquí verificaciones toda la gente aquí comisarios y tal currando que nos caen unas gotas eh que dio el tiempo a ver eh a ver si hay suerte y seguimos por aquí ahí está volviendo ya los coches anda mira quién está ahí qué pasa qué tal rey aquí la camarina la camarina aquí está eh mañana tengo que ver voy a esto vamos a cortar vale que estas cosas no se pueden decir en camarinas que no puede salir todo en camarina que luego me dura tres horas los vídeos venga mira Juan Antonio que pasa hombre cómo se sabe cómo me tenéis localizado con la ubicación aquí aquí no va a ser todo trabajar hay que oye hay que trabajar un poco socializar eh Corsino que hay que socializar un poco y tal Corsino y yo estamos aquí y los señores del streaming que han llegado ya los los cámaras y Juan Antonio lo veíamos antes y fijaros tenemos una incorporación nueva falta Damián que está por ahí el tío de Picos Pardos está de vacaciones y tenemos una nueva incorporación ¿qué es Rubén? ¿qué tal? ¿cómo estáis? directamente desde Mérida que es la capital ¿no? capital de Semana ahí lo tenemos viene de la capi el tío de la capi vengo aquí con el fresquito con la lluvia 38 o 39 grados pues no que tenga fiebre ¿no? de temperatura allí y aquí tenemos y aquí tenemos a Mario a Mario que Dani en el streaming de Valdehorras lo llamó de todo yo creo que lo llamó Marco de todo pero es Mario es Mario y que tal todo por ahí bien pero me voy a temer que no otra vez igual que la de Ibi bueno tanto no tanto no yo venía con chancla y te miro ya ha tocado agua agua y agua en Ibi le ha tocado calor calor en Valdehorras aquí le va a tocar un mixto básicamente esto va a ser un mixto yo creo que va a ser un mixto y aquí tenemos directamente en este caso no directamente desde Asturias digo perdón de Extremadura sino desde Asturias porque estaba en casa de vacaciones pero mira me voy a currar aquí está Max Max o Maxi que prefieres Maxi 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 pues ya está Maxi pero da igual si te resulta complicado te lo digo porque en el Instagram pones Max ah sí puede ser pones Max Kanga arroba Max Kanga claro y digo yo tenía mis dudas porque iba más así pero como con el Instagram ponen Maxi o que querrá más Maxi o Maxi está claro quieren más hay que internacionalizarse ¿no? hay que internacionalizarse ¿qué? ¿cómo va todo? bien muy bien estamos aquí ya preparando si mira vemos el equipo la cámara y esto es lo que hace que esto vaya para el internet la mochila ya sabéis que necesita que tenga una esto necesita tener cobertura hace como una rueta de hace así con todas las tarjetas con todas las coberturas de las operadoras y la que pilla y tiene que pilla alguna si no pilla alguna malo y entonces ahí ¿qué estás haciendo? pues estamos encendiendo para que veáis como es la señal aunque ahora no podemos transmitir porque necesita dos tarjetas y dos pinchos donde van las tarjetas de la telefonía pero la imagen sí que se puede ver y ahí es donde te marca la batería que es cuando que mal de ahorras tú acabaste con un 6% ya sufriendo que es el gran problema que hay con esto es el tema de las baterías ¿vale? porque nosotros aquí a ver en montaña estamos un montón de horas y claro las cámaras bueno el que está en salida todavía el que está en salida todavía bueno puedes enchufarte a lo mejor a luz pero los que estáis por ahí por monte pues lo tenéis más complicado mira ahí está esa es la imagen ¿no? sí ahora ahora pilla la imagen va a pillar la imagen la camarina está grabando la camarona está grabando a la camarina cambio el filtro ahí a cero ¿lo veis? efectivo ya estoy mira ahora estoy ahí estoy ahí metido ahí estoy exactamente y ese es el el tema el problema es ese nosotros en esta prueba diferencia a diferencia de otras no estamos en salida normalmente estamos viendo siempre a Maxi estamos todo el día a lo tuyo y tal pero esta vez te dejamos solo ya bueno en salida en Valdehorras que tú no estuviste porque estabas en Santa Villana también estuvieron apartados de la salida estaba muy lejos de la salida bueno pero estaba en la salida ¿no? más o menos pero no es como ahora que nosotros estamos en la asistencia para arriba la asistencia claro este año la asistencia enchantada siempre la asistencia enchantada siempre está en la zona de salida abajo antes del puente del niño la carretera por la carretera y este año la asistencia está arriba entonces nosotros para el stream porque para nosotros para hacer las entrevistas en las asistencias más cómodo estamos arriba y no estamos abajo con Maxi pero estamos ahí estaremos todos conectados igualmente sí, sí estamos conectados pero que estaremos arriba así que nada no voy a cantar nada esta noche vale no voy a cantar nada porque lo que quiero es que no llueva así que a ver aquí está ¿qué pasa? nada Antonio ¿todo bien? preparado ya ¿todo preparado? ¿he listo? para empezar mañana para la cuarta que he visto la parrilla impresionante mañana va a haber espectáculo bien sí, sí aquí hay con carcrox una buena inscripción marqueta vamos a pasarlo bien vamos a pasar bien mucho contenido mucho contenido hola este es un mensaje para Aldo de Alberto Aldo una amiga tuya aquí que dice que no has venido mira Begoña Aldo ¿qué tal estás? Jolín que has perdido mucho a ver que achantada siempre hay que venir y a Galicia Jolín tú por no pagar la media cajina de sedrinas está achantado por ahí ¿eh? que está por ahí achantado ¿achantado está? seguramente seguramente bueno Begoña es la madre de Raquel que salió en camarín en la semana pasada porque corre en históricos con el Corsa ¿eh? taller esparrado ¿no? con Ángel con Ángel ahora que no nos escucha ¿qué tal yerno? bien bien bueno 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 él es bueno no se puede decir otra cosa ¿no? bueno esto porque estamos grabando ¿eh? luego ya Ángel ya cuidado la verdad es que es un encanto de persona oye que como se presenta la cosa aquí se presenta interesante este año no te voy a ver por el tramo ¿vale? porque estoy ahí en el streaming y hay con Dani y estamos aquí en la cabina y ya no voy ni por el tramo me quedo aquí arriba yo tramo para arriba y para abajo ¿y tú qué? ¿qué tal? el año pasado el accidente de Gerard ahí cerquita tuya hombre él me dijo que me dejaba subir en el coche y fui la primera vez que era junto de él y le dije hombre Gerard yo te pedí que me dejara subir en el coche pero no hace falta que te pares en medio de la carretera qué detalle pararse y todo yo os he hecho a reír no me pregunte si le había pasado a lo medio que no evidentemente no, 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 todo bien todo bien pero aún no conseguí subir en el coche a ver si hoy me deja pues mira a ver si lo ves pues mira el coche está ahí ya me ha dicho ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está nada bueno, nada pues nada que hagas buenas fotos mañana tienes que disparar también a Merly que tenemos aquí este año y al compañero de Merly y bueno hay a Joseba que está haciendo una temporada una temporada impresionante impresionante sí, sí está muy bien así que nada basta la cosa emocionante hombre aunque estén en diferentes campeonatos porque Joseba para el Cabral de España que Merly ya está en otro trofeo que hay aquí y tal pero bueno al final ahí entre ellos va todo el mundo va a mirar los tiempos y eso está claro y Joseba no va a dar regu no, no Joseba no va a dar regu así que nada pues nada muchísima suerte a todos o sea me da desde el primer hasta el último y a ver qué tal y a ver si aguanta yo te digo que sí bueno a ver lo hice Begoña no llueve fijo ala hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego aquí estamos viendo el plantel de el plantel que tenemos en breve tenemos la ceremonia de salida ahora bueno ahora ya porque ya son las nueve prácticamente ahí está cocino con Juan Antonio y aquí tenemos a María ¿qué tal? ¿cómo estás? bien desde Ibi que no te veo ¿no? desde Ibi fallamos en Mateo Raspe es verdad los dos no es porque yo no fuera sino porque tú tampoco fuiste yo tampoco fui teníamos los dos teníamos compromisos que teníamos excusas de vacaciones trabajando lo importante es que nos vemos hoy aquí que hay muy buen ambiente y nada y nada a ver qué tal ahora con la ceremonia de salida ¿no? así ahora enseguida vamos para allá ha llovido un poquito esperemos que mañana mañana da lluvia si mira ahora mira cómo está esperemos a ver como dice mi buen amigo Antonio Solorzano que además corre aquí si chove que chova más o menos en mi gallego desde luego el calor de otros años no lo vamos a pasar creo ahí quedan estos y ahora pues aquí es el tema y vamos a ir contando un poco lo que vemos por aquí Dani mira tenemos el de Iraola que obviamente es el favorito que me he encontrado a toda España por cierto no sé si os habéis fijado la cara buena que tiene Dani mira que pelín corto es que hacía calor ya se cortó el pelo justo para venir a chantala el pelo largo ya el calor se nota es que no sé si hasta ahora lo habíamos visto porque el tío estuvo toda la tarde por ahí tuvimos una reunión de organizadores bueno hablando ya cosas para el año que viene que hoy se están ya moviendo temas de cara a la próxima temporada porque la idea es que como mucho en octubre estén ya todas las reglamentaciones y todo para que haya tiempo para que la gente lo vea y se apunte al campeonato ese es el objetivo entonces en eso estamos bueno hablábamos con María y ahí estamos viendo el vehículo de Sandra de Autosport de Autoehdo que este año ha ganado el volante Autoehdo y aquí esto y ahora tenemos por ahí el otro coche también de un antiguo ganado de volante Autoehdo de circuitos Antonio Solorzano que lo ganó en el año 88 en circuitos corrió una temporada de la fórmula Fiat luego con el premio del volante Autoehdo de Sport y lo tenemos aquí que sale con el con este score de Yakar que lo conocemos muy bien también de verlo en histórico así mira y también a Daniel que estuve antes hablando con él que va a hacer montaña sí él hace sobre todo rally mix este año está haciendo rallies históricos con el coche y ahora pues montaña también se estrena fijaros la diferencia coche moderno al lado de un coche sí que pequeñito se ven ahora estos coches ahora es una cosa pero sigue siendo una preciosidad esto sí que hace montaña este es el con el que corrió Campos el otro día y este es el que decías que había ganado el volante el volante del 28 y aquí tenemos los invitados extranjeros mira la Silver Car que hace dos años no lo veíamos es un piloto muy rápido joven también volvemos en el Masters con un fórmula británico con un OMS que hizo segundo de los menores de 25 años ahí en el Masters o sea que va a ser un piloto a tener en cuenta porque aquí Ferre hizo muy buenos tiempos también con la CS hace dos años o sea que vamos a ver este es el compañero de Merle que tuvo accidente en el Fito nos hizo estar parados ahí un buen rato y aquí lo tenemos y aquí está Merle efectivamente pues evidentemente a ver está en categorías diferentes no puntuado para el nacional lógicamente Iraola puntuado para el nacional el no está en otro trofeo pero al final siempre está ahí la piquilla nos va a pasar un poco como los históricos otro día que había categorías diferentes pero con los participantes a su vez lo que miraban era los tiempos de todos juntos si todo el mundo va a mirar el tiempo de Merle va a mirar el tiempo de Iraola y bueno a ver también el de el de Dwayne está claro al principio aliciente de la prueba el que tenemos aquí estas estrellas invitadas del tema de Europa que llama también mucha atención a una prueba que recordamos que esta edición de la subida achantada se cobra la entrada a los afiliados y es una novedad también si es una novedad que hace años que llevamos diciendo que nos parece muy buena idea y que es un poco el futuro de que las organizaciones tengan más recursos esos recursos reviertan pues en premios en incentivos y eso mejor en la participación ese es el objetivo al final si porque si no el coste para los organizadores es una auténtica barbaridad y entonces de esta manera pues oye se puede que ya lo hacen por ejemplo también la subida High Kibel y eso ya se ha habituado hace años bueno la primera que se va a hacer y esperemos que sea un éxito lo que es habitual también que por ejemplo en Asturias no pasa pero sí que es habitual en la zona del Mediterráneo y también en zonas de Galicia es tener esto y aquí van a estar en el trofeo patatas fritas Halles el trofeo regional dentro de la categoría hay dos categorías que son los no carrozados que van a estar pues todos estos carcross y luego algún CM hay también del regional gallego y luego tendremos los carrozados en los que estamos por ejemplo ahí las dos roces atracciones que son Sergio Vallejo con el Porsche y Manolo Senra con el Max se ve claramente por hijolusa ahí está los Senra ya con su clásico clásicos aquí todos los años también sobre todo Manolo Senra ya estuvo poniendo enchantada y quedando entre los primeros con este coche pues hace hace un montón de años en el año 96 así que es histórico más de 25 años ya pero pasa que este no vale todavía para históricos no aunque sea un pre-2000 histórico se acabó de España estamos saltando a los rallies sí ahí es un grupo hay grupo N de momento no vale los kit cari igual los RICAR no vale al menos de momento cuando entran los kit car va a ser una pasada porque ya la época de los kit car nos acordamos todos y en fin oye por cierto este es el bar en el que suelen quedar absolutamente todos los pilotos cuando acaba la prueba y ahí estamos viendo más venga a ver más aquí el de Sergio que estuvo también aquí el año pasado este es muy llamativo destacar cosas ahí está ahí está tenemos aquí a Abraham Vázquez que es habitual aquí en el gallego lo vimos antes de David en Valdeurras que ganó el trofeo regional con el Porsche de mentira con el Formula Dicode y este es el Porsche de Yakar que lo hemos visto también en rallies históricos sí, sí, sí carrocería de Porsche motor de moto exactamente ahí está y Abraham Vázquez va muy rápido con este coche también y luego el de Pérez Orozco que es un piloto que yo recuerdo cuando hacía Roberto Méndez la copa aquella PRR con la producción rally racing en Campato España de rally con los Mitsubishi de producción y fue uno de los participantes y ahora compite esporádicamente con este coche que este coche es de Manolo Senra precisamente sí, eso es lo que me decía Oscar el de Pantevedra que era el vehículo de Senra me decía sí, que es el que lleva este los coches interesantes que tenemos aquí luego, bueno otro también clasiquísimo mítico que es Encinas con este Sinca que ya lo vimos ganar aquí en Históricos hace como 15 o 16 años en la época además de los Históricos con Clemente y Rafael Serratosa pues aquí aquel año hubo dos pruebas en Galicia que fueron chantada y cortegada y en las dos garbóncinas y además en cada una con un Sinca diferente pues tenía dos unidades de Sinca y la segunda unidad la que veíamos antes ahí que nada ha comprado ese otro piloto otro clásico Marabú Marabú también porque no falla aquí nunca Villanueva Marabú más por aquí a ver por aquí también tenemos a ver, mira un poco de todo todos estos ya del trofeo 24 réplica Pablo de Sousa con la decoración de Rothmans uno de los finales de los 70 el de Borrajo lo lleva decorado como lo llevaba en su día Pablo de Sousa una cosa de tines con todo está precioso con la pegatina también ahí todas con la pegatina de Autoedo que ya sabéis que es el Zen Autoedo Sport lo vemos ya sabéis que unos son del campeonato de España del Zen Autoedo Sport y otros son del trofeo del trofeo patatas fritas Jalis del trofeo patatas fritas regional mira esto ve la camarina vamos que se vean toma que se os vea viva la camarina ahí está venga ¿cuándo sale esto? el miércoles calculo si me da tiempo que el lunes es el carmín las fiestas ahí a ver si me da tiempo pero veremos bueno aquí vemos todo lo que hay por aquí numerosa inscripción al final cerca de 90 inscritos estos últimos ya son los de regularidad es verdad que aquí hay regularidad todos los años este onda cívica aquí Spiderman el de Cabral y Quintas ¿verdad? sí señor aquí lo tenemos y otro año pues está aquí también y bueno y este coche muy especial el de Alberto Otero y muy especial también este señor que está aquí de VIP de VIP porque este señor es un VIP ¿qué tal? si estuvo antes ya salió un poquito en camarina este es de nuestra época este es de auténtico es original de Bassas sí el de Bassas es este ¿no? este es el que tenía Javier Arias que corrí muchas veces con él y lo han comprado aquí a Gran Galicia sí y lo lleva Albert Pondero que es un piloto rapidísimo además ojo con este que va a hacer también unos 100 pasos o sea que eso es de verdad ¿no? de verdad de verdad sí sí que al final nunca sabes ¿no? porque ves este es auténtico tuvo dos unidades P Bassas y una de ellas fue la que luego adquirió Javier Arias que hizo varias temporadas con él y lo acaba de vender hace poquito qué buenos momentos nos dio ¿eh? es bueno de Pep con este con este vehículo pues nada a ver en fin ya hemos hecho un repaso así un poco por aquí de participantes por encima ¿no? hay cantidad y calidad el cero el cero que es el habitual el cero de chantada y ahí estamos viendo un poco para empezar la ceremonia dentro de poquito que será dar una vuelta por aquí creo ¿no? más o menos al presi ¿qué tal? los señores de la camarina sí la semana pasada a Vilés ahora aquí la semana que viene la baja bueno esto no ha parado todos los fin de semana hay algo ¿no? prácticamente prácticamente todos entonces que haya que vaya todo el que no es porque de alguna manera me lo impongo para conciliar con la familia ya nos lo decía el otro día por tuño también ¿no? que claro cada fin de semana hay una historia por ahí y tal bueno nosotros también andamos así así ¿no? y aquí tenemos a Ernesto Rumbo aquí la escudería al Coruña aquí al completo ¿no? aquí con el jefe ¿está presente la selección gallega? como presidente ah no presente vamos a presentarlo ¿no? el nuevo presidente de la selección gallega ¿para acá? ¿qué tal? ¿cómo te llamas? Toño Troitinho Toño ¿qué tal? Toño ¿cómo lo ves? a ver ¿cómo va la cosa? bien bien estos primeros días bien peleando peleando duro peleando ¿no? aquí como suele decir la herencia recibida aquí después de tantos años complicado ¿no? complicado ¿no? se va adaptando uno poco a poco o sea, andará ¿sí no? no, de verdad bueno, bueno a ver a ver qué tal ¿y qué? ¿lo vemos en Coruña otra vez o qué? pues yo espero veros en Coruña ¿no? ¿tú si nos mandan vamos a saber y si no os mandan os mando yo sí aunque mando poco pero algo más creo que nos coincide con otra historia además si me parece nos coincide no sé si con Heidkivel o con con algo no hay nada no hay nada pues nada esto parece que dentro nada va a empezar ¿eh? y que ala venga bueno pues así está la cosa esta es la calle allá abajo donde estábamos ahora y por aquí va a ser ya la zona esta la ceremonia de salida ya tenemos ahí a Coruña ahí está con la serie también y así está la cosa ah será allí será allí ¿no? será allí supongo pues nada vamos ahora venga vamos que es allí se supone allí donde el patrocinador aquí tenemos a Carlos Carregal Dani que es el que va a hacer las fotos si ya lo has ido en Valdehorra se hizo muy bien entonces renovamos el contrato claro porque tú piras te vas a ir una cabeza ahí a retransmitir hablar y hablar y hablar y hace falta alguien que haga fotos en el tram aquí pasará menos calor ¿no Carlos? mejor hay que parar y aquí pues ya todo preparado esta chiqui esta fe de prensa esta Manuela Viño presidente y lo tiene Juan Antonio y todo el mundo preparado y dispuesto ¿vale? vamos allá bueno pues ya estáis viendo los primeros vehículos esta ceremonia de salida y tenemos a Bego ya preparada y haciendo fotos aquí ahí está mi niña va por ti eso mi niña mi niña hello Eva y Emma esto se puede seguir en directo pues en Barracuda tenemos a Luis grabando mucha suerte que tengáis mucha suerte gracias a la clara fin de semana con el 82 un coche casi con el 82 un coche de montaña con el autopiloto del concreto Chantarino con un Citroën AXGT suerte el fin de semana ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! todo un clásico ¡ahí está! no, 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 no no, no no, no no Bueno, y aquí estamos viendo los carcross, con todo de ellos. Ahí estamos, ¿qué tal? Muy bien, ¿no querías? Número 44. Es la más fama tiene que Galicia. Están con la carcross, con la limis que tengo en la montaña. Este es el dominio, es el remor de 32. Estas son visitados en 640, que es 8 veces, que es de una montaña. Es un metro, un metro, un metro, un metro. Ahí mira, que nos mete por dentro. Ahí, ahí. Aunque me quede la cámara dentro. Si me queda dentro de la cámara, vamos a ver qué hacer. Este caso es un speed car, también de las puderías chantalinas. Otro culento de casa. Después de este carcross, nos traemos a este joven muchísimo. Miguel Galloso. ¿Qué tal Miguel? ¿Tocayo? Vamos a probar aquí cosas nuevas. A ver qué tal, ¿no? Venga, hasta luego. 40. La camarina. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos ahí? Aquí estamos, de estreno. Sí. A ver qué tal. Ah, nunca había salido. A ver qué tal. Pero estreno total. En montaña. En montaña no. Sí que corrimos con un carcross tres años aquí en Galicia. Y nada, vimos el salto ahora al tema de los TMS, que nos gusta bastante esto de la montaña. Y vamos a seguirle dando ahí. Aquí enchantada la primera. Aquí enchantada sí que está la primera. Bueno, venga. A ver qué tal. Salud. 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 ¿Qué tal? Aquí andamos. Preparado y con ganas, ¿no? Hombre. Sí, siempre. A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal. Ya que no estamos aquí. A ver. Venga. Venga, gracias. Hasta luego. Número 39. 38. J.A. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde eres tú? Enchantada. Ah, ¿de aquí? Tú esto lo conoces bien, ¿no? Sin problema. Chupado, ¿no? Y aparte llevamos muchos años ya corriendo la subida. Aquí, ¿no? Ah, bien, bien. Pero ¿con cebes también? Sí. Y con coches. Pero bien. Con ganas ya, ¿no? Sí, ya con coches. Venga. A ver, a ver. A ver. Bueno, llegamos a... A la Barquetas. Esto mola, ¿eh? Compañero de Merli. Ahí tenemos a Merli. Ahí está Merli. Ahí está Merli. Ahí. EEM. Ahí. Ahí. Ahí vamos. Ahí. Y R1. Con la... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Oh sí, no puedo esperar. Primera vez aquí. Primera vez con Silvacar ahora. ¡Fenomenal! ¡Gracias! Bueno pues aquí seguimos viendo... Y aquí he metido... ¡Hay dos! ¡Sorpresa! ¡Hay dos! ¿Cómo se presenta la cosa? Con calor, con lluvia... No sabemos. Hay que pasar bien el fin de semana, ¿no? Y si no llueve mejor, ¿no? Mucho mejor, pero bueno. Si llueve, pues nada. Aquí no te mojas. Peor es. ¡Hasta luego! ¡Eso sí! Y aquí... Antonio Savarzano. Ganador de un volante Autobedo. Hace unos pocos años ya, ¿no? Unos cuatro, sí. Unos pocos, ¿no? 25, 25, ya. ¿Y ahora qué? ¿Te han dejado el coche preparado? Porque estuvo la semana pasada Avilés, o sea que... Sí, correcto, dos veces. Está bien, ¿no? Perfecto, muy bien, sí. A divertirse, a pasar buen fin de semana aquí enchantado, ¿no? Sí, claro. Vamos a hacer filón. Muy bien, venga. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y aquí, un gallego ya... El señor... Liste. Que no está aquí. ¿Cuándo fue? Me falta el piloto. Estaba aquí, al otro lado. Estás al otro lado. Estaba yo yendo para el lado equivocado. Estamos aquí, sí. ¿Qué tal? Aquí en casa, ¿no? Sí, aquí en la carrera de casa. Y bueno, a disfrutar al máximo e intentar dar mucha caña. Muy bien, venga. ¡Gracias! ¡Hasta luego! Bueno, van quedando menos. Van quedando menos. Otro más por aquí. ¿Qué? ¿Cómo se va la cosa? ¿Bien? ¡Bien, bien! Venga, que te toque ya, ¿no? Venga, suerte. ¡Hasta luego! Vamos a ver... Ahí está. ¡Meno, qué! Con ganas, ¿no? Sí, la verdad que sí. A ver qué tal se da. A ver si se acabamos. Si acabamos, va a ir bien. Sí, hombre. y y y y y no 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 y ¿Estás viendo? Vaya aparato, ¿no? Me engendro así y he hecho una última hora. ¿Esto qué? ¿He hecho un caso o qué? Sí. ¿Lo has hecho tú? Con unos amigos. Sí. ¿Cuánto llegó a hacer esto? Lo hicimos hace muchos años y hicimos alguna carrera de autocross con él y tal. Pero empezamos hace dos semanas a descenderlo para la subida. Después de seis años al agua. ¿Hiciste alguna subida ya con él? No, no, solo he sido tu pro. El último que se hizo fue hace seis, siete años. O sea, esta es la primera. Bueno, pues venga, que se debe bien. A ver, fuerte. ¡Vamos! ¿Qué pasa, Luis? Mira ahí, hola, hola, camarino. ¿Qué tal? ¿Qué? Todo bien. Bien, aquí. Ya resté ambientazo. Sí, vea cómo está esto, ¿no? Muy guapo, muy guapo. Que se debe bien el fin de semana. Venga, hasta luego. Ahí va. Lo habéis pedido. Vamos, pues este. Carrero. Y este es el de Senra alquilado, ¿no? Este es el CCR. No, no es este, no. Este no era. Y cinco. No, no era. No es este, este es otro. Sí. Aquí estamos viendo pasar todos los vehículos. ¡Hombre! ¡Daniel! ¡Que no, que no! ¡Que aquí no hay compi! ¡Que no, que no hay compi aquí! ¡Que no! ¡Que esto es montaña! ¡A lo que pese bien, pues el coche! ¡Oh, el coche! ¿Qué tal? Bien, ¿no? Bien. Bueno, a ver qué tal... Vamos un paseo por el pueblo. Seguro que rápido, porque bueno, viento como vas, así que... Seguro que divirtiéndolo también. Así que nada, pasadlo bien y disfrutadlo, ¿vale? Gracias. Venga, hasta luego. Ahí lo tenemos, ganador el otro día en... en... en Avilés, en esta prueba... de históricos. Aquí, Darío. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Bien, ¿no? Aquí vamos. A ver qué tal sale. Venga, suerte. ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Que tengo aquí! ¡Al señor! ¡Al señor! ¡Edgar Montella! ¡Hola! ¡Qué malo, tío! ¿Cómo andamos? ¡Qué poco te veo, coño! ¡Ah, eh! ¿Qué tal ha llegado el otro día? Bien, ¿no? Muy bien, muy, muy, muy rápido. Muchísima calor, pero... lo que fueron tiempos, coche y todo fue perfecto. Nada. Y así cogíamos un poquito de ritmo para venir. ¿Vamos a seguir viéndote? ¿Vas a estar en Ibiza, en total? En Ibiza no, porque me coincide con Ulla Stray, que es catalán, que es el que este año decimos de seguir al 100%, pero en La Santa sí. En La Santa nos vemos, ¿no? Bueno... Es que ahora hay streaming, tío, y que se ve lo public bien. ¡Claro! ¡Claro! ¡Es verdad! Espero que no tengas que arreglarnos el Rolab este año, ¿no? Si tengo que volver a ganar para arreglar el Rolab... Sí, eso fue hace dos años ya, ¿no? ¿2021? Ya. ¿Cómo pasa el tiempo, tío? Vaya pasada, ¿no? Pero bueno, nada. Sí, pues también volvimos aquí a Chantala, por lo que me gusta la carrera, por... teníamos que escoger tres de este año, del Nacional, que queríamos hacer. Luis de Ibi. Fuimos Ibi. Aquí. Y Isla Santa. Y te falta la Santa. Bueno. Pues nada. Que se dé bien. ¡Venga, tío! ¡Hasta luego! Aitor Manso. ¿Vas, Aitor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que no te vi mal de horas, porque yo piré, pero ya me dijeron que... que lo habías hecho muy bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. Contento, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Y aquí qué? ¿Está la conoces algo o no? No habías estado nunca, ¿no? No. Además, es una carretera un poco rápida. Sí, la parte de arriba ya sabes. No he estado acostumbrado mucho a eso, pero bueno. Esperemos que haya tan bien como hoy mal de horas. Bueno. Venga, que vaya bien, ¿eh? Muchas gracias. Y aquí tenemos... ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El otro día problemas para tu padre, ¿no? Y bueno, tú también, ¿no? Y conmigo también, ¿no? Tú también, pero... Pero bueno, bien, ¿no? Pero bueno, mi padre no pudo salir, pero yo pude reparar. Y bueno, acabé la carrera. Bueno, bueno, bien. O sea, que al final no pudimos esa piquilla padre-hijo, ¿no? No, no pudimos. No pudimos nada, ¿no? Bueno, que se ve bien, venga. Venga, gracias. Hasta luego. Y aquí la chica auto-edosport. ¡Satra! ¿Qué tal, Sandra? Muy bien. Y cada vez que te vemos vas más rápido, ¿eh? Eso es, estamos intentando. O sea, que poquito a poquito... Sí, sí, sí. ¿Esta qué te parece? Esta me encanta. Sí, ¿no? Es una pasada. Diferente, ¿eh? Muy diferente al resto, ¿no? Diferente. Tiene de las dos partes, técnica y rápida. Que vamos, una pasada. ¿Qué te gusta más? ¿La abajo o la de arriba? Hombre, la de abajo es muy técnica y me gusta, pero la parte de arriba... Es más tuya, más circuito casi, ¿no? Tiene mucha caña. Sí, sí, sí. Aquí es muy fino ahí. Así que... Vamos a por ello. A por ello. Venga, hasta luego. Y aquí... Tenemos al Bernie. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿A darle emoción otra vez o qué? A intentarlo, por lo menos. ¿No? Hay que... Hay un récord por ahí que hay que bajar ya, ¿no? Bueno, tenéis la rueda... Un poco machacada del otro día, ¿no? También del calor, ¿no? Imposible. De mal de horror, ¿no? La rueda de... Tres pasadas y... Javi 45 kilos y yo 37. Ya, ya, acabéis ahí las traídas. Pero bueno... Oye, a intentar lo más rápido posible y a ver qué tal. La lucha entre vosotros. La mantiene aquí. Si no... Venga, suerte. Mira los chicos del streaming. ¿Haciendo streaming ahora o qué? ¿Cómo que? Míralo. Ahí está. Voy a avanzar un poco. Porque esto, si no, se queda muy para atrás. A ver si luego me echan a mí la culpa de pararlos, ¿eh? Mira. Mira, un extremeño. ¿Qué pasa? Iba a decir como tú, pero tú no eres extremeño. Pero ahí vamos extremeño, ¿eh? Me da igual. Asturmeño. 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 A ver. Que lo pille. A ver, Antonio. Bueno. Buenas. Ahora ya en posición, ¿no? Ya sentadito aquí. Y ahora ya... Espera, espera. Mira qué guapo, ¿no? Ya te digo. Eh, la gente ahí, todo esto, ¿no? Impresionante. Muy bien, ¿no? Muy chulo, muy chulo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, ahora muy respeto, muy bien, ¿no? A ver, mira. Ojalá que mañana esté así. A ver si ha vuelto. A ver. Ya veremos, a ver. Venga. Gracias. ¿De dónde eres? ¿De Cáceres? ¿De Cáceres? ¿De Cáceres? ¿De Cáceres? ¿De Cáceres? ¿De Cáceres? En Cáceres hice yo la mili. En el CIR, en Santana. Sí, señor. Ahí estuve yo. Buen jamón comería para llegar, tío. Me meto aquí, por este lado. A ver a Frank. Qué susto. ¿Cómo se ve desde aquí? A ver, mira. Sí, sí. Mira cómo guapo se ve, eh. Ahí está. Venga, tío. Suerte, eh. Gracias. Venga. Saludos. Muchas pruebas. Tu no sabes de parar y ahora disfruta de nuevo con la montaña. Y aquí. Y es lo que les prometo. Hay Frank. Y aquí Xavi. Mucha suerte. Hola Xavi, que está chupado ya, eh. Sí, ya está. Ya lo tenemos aquí. Estamos aquí en la brecha. Venga. Saludos. Míralo ahora, Xavi. Ahora ya en el elemento, ¿no? Ya vamos, ya vamos. Bueno, pues nada. Que se dé bien. Que no haya problemas. Esperemos que sí. Y fuego. Ya darle caña a ese que está ahí detrás. No estáis, no estáis. Un coche fácil de me esperar. De la escudería. 3 de 3. Francisco José Benítez. Mucha suerte. Mucha suerte. Nada. Te está saliendo el respondón, eh. Ya, vaya. Ya, te hemos tenido ahí. Estoy tranquilo porque cuando el alumno supera al profesor, porque el profesor ha hecho bien el trabajo. Ah, va. Desde Murcia. Participando. Suerte. Y aquí vuelvo otra vez, hombre. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien. Aquí de carreras otra vez. Enchantada. Qué rápido pasa el tiempo. Hace dos días estábamos ahí de risas. Exactamente. Con Joseba y tal, ¿te acuerdas? Y ahora... Ya estábamos aquí otra vez. Estuve antes con Begoña, pero que no hace falta que pares a saludarla esta vez, ¿vale? No pararé. Esta vez no, eh. Venga, suerte, eh. Gracias. Venga, hasta luego. ¿Estás aquí, Jordi? ¿Qué pasa, muchachos? Sí, está bien. ¿Todo bien aquí de nuevo, no? Sí, está bien. Pues nada, a disfrutar una más y viala. Ya ve cómo sale. A ver qué tal. Venga, hasta luego. Vamos de aquí, Toni. Macho, que por aquí no entra. Mira, me entra la camarina por ahí. No me entra. Ya me queda un poco... Vamos a seguir a este señor. Vamos a seguir. Vamos a seguir un poco. ¿Qué me quieres herir, eh? Me voy a seguir. Ahora puedes. Estás preparando ahora van con la parrilla y lo que quieres es venir para la carpa, eh. No, hombre. Claro. ¿Para cuánto? Bueno, hombre. No te comen 12, te comen 13, eh. No te preocupes. Otro día había una... En el Rally Avilés para 40. No, no, no. Somos más humildes. Somos más humildes. Pero bueno. Nos juntamos bien. Bueno, ¿aquí qué? A ver, la verdad. Es otra de las pruebas que nunca hice con el CM, ¿no? Siempre hicimos con la barqueta. Tengo ganas. Estuvimos ahí viendo un poco el vídeo de Benito preparando. Y bueno, Benito viene con ganas. Así que... Ya, date cuidado, eh. Dice que esta tiene que ser la suya. Ya veremos. Habrá que defenderlo. Está la cosa ahí, ahí. Venga, suerte. Bueno, y aquí... ¿Quién tenemos aquí? Aquí. Pero bueno. A ver, hombre. ¿Qué hace la tira que no te veo? Costamos. Costamos. Eh, también. Hacía un montón. Bueno, estarás tú con el hotel por ahí que estará aquello a reventar, ¿no? El trabajo es el trabajo. Y la última en el barco del Valdehorras, pues... Por eso, por motivos profesionales no pude asistir. Es una lástima que os eché de menos a todos. No, yo no estuve tampoco. Ya estuve en Santo Emiliano haciendo radio. Y no pude ir a Valdehorras, pero... Bueno, pues se la debemos, se la debemos, eh. Pero bueno, ahora ya estas que quedan. Ya, por supuesto, la siguiente Ibiza... Hay que tener más suerte que el año pasado. Bueno, vamos a hacer primero esta. Ahí está, bueno. Un poco a poco. Un poco a poco. Y nada, agradecer a... A todo chantada. A la afición, al pueblo. Lo bien que se portan con todos nosotros. Y bueno... El trazado ya lo conocemos. Maravilloso. Esperemos hacer buena carrera y que todo salga bien. Eso es lo más importante. Sí, sí. Importante poder acabarla y... Sí, para todos los compañeros que vaya bien. Que hagamos todos un carrerón. Y... Ya disfrutamos. Y que lo disfrute la gente del lugar. Ya disfrutar el fin de semana. Y luego ya tendrás tiempo de volver al Juan allí a... 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 A currar. Un saludo para todos. Gracias. Suerte. Hasta luego. Y aquí creo que... Creo que el último ya, ¿no? A como ya no hay más, ¿no? Bueno, se presenta una subida interesante, ¿no? Con la presencia de Merli y con Iraola y tal. Está bien, ¿no? Sí, sí. Está genial. No todavía coincidiste con Iraola, pero ahora también coincidió otra vez con Merli. Y esto, pues bueno, eso. Sí. Lo tenemos en el fito también. Y bueno... Bien. A ver qué tal nos va el motor. Ahora hemos cambiado cositas. Y esperemos que empiece a funcionar porque nos está lastrando bastante. Había varios sensores que daban valores malos. Y bueno, hemos cambiado todos los sensores. Y hemos hecho una pequeña prueba en el circuito. Y bueno, esperemos que empiece a funcionar y a correr. Bueno, a ver si hay suerte. Venga, gracias. Vamos, que no quiero que por... Que por mi culpa lo... Venga. ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale! 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 Todavía tenemos ahí... Aquí Begoña ya en posición. Ahora ponemos aquí una topa... Artística. Aquí con Damián. Y todo lo que hay por aquí. ¡Ey! ¡Va cómo está esto! Ahí está. ¡Va! 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 Estamos viendo a Damián con el que acabamos de hablar, Dani, porque hemos hablado con un montón de gente. Sí. O sea, hemos. ¡Eh! He hablado con un montón de gente ahora. Ahí vemos a Damián. Y ya el último, eh. ¡Va! 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 Pues con esto liquidamos ya el tema de la ceremonia de salida y nosotros ya tenemos que ir pensando en otras metas, como la cena, el que hay que... No, 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 es que tenga hambre, te lo digo porque es que son las 10. No hay que ir hasta el hotel y esas cosas. Pero bueno, de momento os dejamos ahí con Jacobo Saldona, presidente de La Española y también de La Gallega. Y el director de Barracuda Racing. Ahí va. El otro día de Santiago con Bostela. Y de esta manera, con Cheque aquí, finalizamos esta ceremonia de salida. Así que nada, rompan filas. Vamos y nos vamos. Pues de burro, el briefing. Yo tengo que llevar hasta aquí. Ahí está. Aquí, en el briefing. Bueno, el briefing quedando con él. Ahí estáis viendo al piloto del coche. ¿Cómo te hagas tú? A Carambuco. ¿Eh? A Carambuco. ¿Eh? ¿Y quién es el Copi? ¿Cómo está aquí? Bueno, ¿qué? Mañana... Bien, ¿no? No voy a llover. Muy bien, muy bien. A ver si no lloviara. A ver si es suerte. Venga, hasta luego. Ahora, nosotros ya vamos a ver si cenamos. Venga, vamos, chavales. Tuvimos ya un poco de briefing para preparar esto mañana. Y ahora ya pues hay que ir a cenar, ¿no? Y mañana pues a darlo todo y... Y a la guía por la cuarta. Tercera para mí. La cuarta en general. Mira cómo está esto. Ah, realmente. Esto es todo el automovilismo al final. Mira, mira, que ahorita, a ver qué pasa, vamos a acercar aquí. ¡Camarina! Que se vea, está muy oscuro aquí, coño. Sí. Pero poco que no se ve. A ver, a ver, a ver, esta gente que ve ve la camarina. Tú no ves la camarina. Tú no ves la camarina. Que tú no ves la camarina. Vale, empezamos por aquí. Es que ya no quieres salir, mira. ¡Venga! y muchos años este año bueno ya cenaos y tal dani aquí medio en la penumbra pero ya que nos vamos a retirar para dormir y nada como el otro día hicimos el rally de vélez de históricos nos quedamos con ganas de históricos así que os vamos a dejar con este histórico así que venga mañana más y ya tenemos el streaming fijaros qué chulada ahí lo tenemos esto es una joya no sé si se ve algo pero buenos días así tenemos el cielo ahora no llueve pero como veis está mojado está mojado porque ha estado lloviendo ha estado lloviendo cuando nos levantábamos hoy pues estaba lloviendo no mucho pero sí que llovía y ahora estamos aquí en el en el tramo y veis el río niño la salida está ahí y estamos aquí porque vamos a ayudar a corcino a colocar la publicidad porque además nosotros como ya hemos estado aquí un montón de veces y él es la primera vez pues entonces sería una locura y como nosotros tenemos tiempo hoy mañana no porque mañana ya empezamos el streaming a las nueve pero hoy dejamos a la una tenemos margen para ayudarlo pues vamos a ello así que no demoro más que luego dicen que no trabajo mirados aquí están empezando la mañanita así que voy a ayudar venga vamos a ello así está la cosa de aquí y ahí están estos dos colocando la public no sé al final me te libran de currar ya verás desde luego vaya cara que tengo aquí preparando la pública la segunda curva quien era la que va un medio sin caminar que acabo de ir yo pues hoy tienes una buena excusa hoy tienes una buena excusa y vosotros ya hay en primera línea de playa a ver si no llueve yo creo que igual aguanta venga al final del tiempo va a ser ideal porque vamos a tener una temperatura muy agradable y no va a llover así que a ver bueno ahí estamos la siguiente curva sería ahí que está ya la grabamos otras veces debajo está la salida está la grabamos desde ahí en esta zona de esta casa que el año pasado nos salvó porque ahí había una fuentecilla y ese agua fue milagrosa y ahí estáis viendo el río en calma en calma bueno ya veis aquí la gente trabajando desde tempranito no a colocar ya por ahí todo no para dejar para los comisarios venga tú eres bruno y tú antonio antonio acá nos habéis levantado y hoy a las ocho mañana mañana un poquito mañana mañana más venga luego ahí va cien por cien eléctrica esto furgo aquí mira qué bien sánchez sánchez bus tenemos que no te acusar mucho y estos aquí colocando el tema y el comisario que ya no he puesto dos tenemos aquí el comisario que tal tú eres el que casi mejores vistas tienes aquí hay unas vistas de arriba de la salida aquí más cerquita pero bien bien está en general importante que no llevo un golpe fuerte y donde eres tú adrián de coruña de coruña bueno tienes un poquito a mí me queda más lejos todavía pero bueno venga hoy no vas a pasar calor eso es lo bueno venga y aquí tenemos ayudante también mira tenemos ayudante tú quién eres tú estás aquí también aquí como adrián los 21 comisario y otro radio todo el radio pues habla venga mira qué bien trabaja esta gente a ver toda la excusa que estoy grabando la camarina es una cosa muy buena ahí está y ahí veis cómo van dejando en cada puesto y ahí hay otro van dejando pues el material no extintor banderas y todo lo necesario de momento pues hoy empieza esto con los entrenos dan y media de once y media doce y media son los mangas de entrenamientos libres para los prioritarios y luego a partir de ahí ya empezaríamos con los entrenamientos oficiales nosotros empezamos con los entrenamientos oficiales del streaming y esto oye corsi no te lesiones 11 y media con lo cual son las 10 y 10 pues fijaros más o menos que es una hora y pico que nada ya queda aquí colocado esta segunda curva y nos faltaría toda publicidad claro claro decía que el día en valdehorra se tocó y sufrió claro es que además poner los carteles tú solito es complicado bueno pues eso corsi no luego te haces fuerte allí en el muro que veo que te están ocupando que luego te hagas fuerte en el muro nada y en el problema hay así de patados ahí está siguiente curva que va a grabar aquí corsi no que además hay catering ahí pasa que este catering no es como el decor si no estés pagando diferente bueno y ahí vemos la publicidad de la empresa que puso aquí el internet no fibra para que pues tengamos buena cobertura para el streaming la corsi no se pondría más o menos por aquí calculo yo en esta zona elevada con lo cual grabaría esa entrada tendría que ponerse un poco más aquí para grabar aquella también bueno pues ahora vamos aquí el catering y aquí tenemos ya los comisarios de la zona este que puesto es r3 son dos comunicaciones vale los dos uno comisario de radio no no el comisario está allí al comisario está ahí ya en el catering aquí sois dos de comunicaciones a todos el que estaba a todos el que estaba allí el que nos estábamos ayudando ahora no vale tú eres donde eres vives aquí y tú ya tienes ahí el puesto no hay arriba subido y aquí los primeros aficionados los primeros de la mañana habéis quedado a dormir aquí o que no estáis muy secos y amaneció lloviendo aquí pero de momento bien con lo que llovió y tal igual aguanta el tema que sois de aquí de chanda de ahora en se venís a ver entonces el calor para vosotros una tontería tú eres emilio y venita venga pasaron bien vale venga hasta luego y el comisario jose que tal de aquí de chantada también donde demonia a buena zona muy turística y está muy bien bueno pues nada que se te dé bien la cosa no se ve bien la cosa y además mira tenéis aquí el catering aquí tenemos aquí bebidas y comidas varias bueno pues ahora nosotros seguimos a ver venga hasta luego hasta luego bueno hemos hecho ya toda la subida hemos llegado aquí a la asistencia que es donde está aquí entre que parar aquí toda la subida y está toda la zona de asistencia aquí en esta carretera que conduciría a chantada bueno chantada ya está en el fondo ya sabemos si no se va a ir este es el así está la cosa las asistencias aquí ya tenemos lleva las pegatinas de eso bueno pues nada hay que estar pendiente de todo si no se va por si no se va abajo y la técnica pero tenemos a disfrutar del día bueno llegamos aquí aquí tenemos a estas chicas tú como te llamas andrea andrea y cintia y cintia que tal aquí controlando que no se mueva nadie no sois de aquí de chantalos donde sois de villalba pero ya preparado ruedas y la niño y así está la cosa asistencia de jacobo aquí el silver y nada llevamos buenas y esto por aquí si está asistencias y asistencias aquí empezando la mañana venga vamos al puesto final así está todo esto aquí están todas las asistencias todo por aquí a ver si encuentro la caseta tenemos que transmitir todo por ahí también hay asistencias en esta zona del instituto pero no encuentro la caseta a ver si la encuentro no hay más y hay más todo lo que hay aquí fijaros más asistencias pues por aquí no está la caseta estamos en directo buscando la caseta buscando la caseta donde estamos Dani y yo transmitiendo a ver si la encuentro no estará muy lejos bueno asistencia de Senra aquí el TCR y su habitual KitKat asistencia de BRC los últimos preparativos y la caseta está ahí por lo que veo aquí está David míralo que no lo veo ya hace una temporadita ¿qué tal? ¿está bien? aquí estamos nada o sea que estamos en frente de vosotros la casetilla que nos han puesto ahí pues nada vamos a ponernos a la labor venga que se ve bien hasta luego ¿qué pasa Kachi? todo bien ¿túo quiero salir o qué? mira no, no, mira no quiero salir no, no quiero salir todo bien todo bien bueno, pues nada aquí estamos en frente podéis saludar desde aquí venga hasta luego a ver esta es la caseta ¿qué? la caseta se nos va a meter la alimentación ahora ah, bueno, bueno eso bien, bien ya fueron a por un par de alargadores perfecto no sé nada pues aquí pues aquí estamos muy bien bien situados aquí anda aquí está el equipo que no había visto ¿estáis ahí? yo estoy todo el día con éste mira, lo ha echado a creer si cometemos un delito porque sabe que va a venir el sol con ganas, ¿no? y la lluvia también ¿qué tal habéis dormido? bien, bien y bien desayunados también ah, tenemos un bar es verdad mira, es que me lo había dicho Dani que tenemos ahí un bar al lado, al lado mismamente uy, qué bien está esto bueno no sé si vamos a poder pero en fin ala voy a preparar esto que se dé bien y aquí está Juan Antonio preparando el tema vamos a ello ala no habrá más que hay que ocurrir algo bueno, esto también es currar pues aquí está todo montado ya, ¿no, Dani? tenemos el puesto de mando con la la publicidad ahí el fotocall y todos preparados ya cámara para que se nos vea y aquí Juan Antonio ya preparados ya para hacer la prueba dentro de nada ya, estamos a probar un poquito vale mirad que nos ha venido a visitar aquí al streaming Dani, ¿eh? muy... tortuosa y la segunda muy rápida en particular ¿cuánta velocidad se puede tocar? con otro piloto que tengo de 3.000, 240, 245, ¿eh? estamos aquí al lado y enfrente de la de barco, ¿no? sí totalmente que... que le he preguntado por el recorrido, se lo había visto que había visto internando que decía que sí, que es muy particular, ¿no? que la parte de abajo bastante tortuosa la parte de arriba muy rápida le decía yo, ¿a qué velocidad se puede llegar aquí? y dice, hombre, no sé todavía pero hablando con otros pilotos que han corrido aquí imagino ya con Joseba o sea, con un 3.000 que 240, calcula 240 sí, sí que es lo que hablábamos más o menos de lo que se puede hacer lo que habíamos mirado en su día con Chappi era menos pero no estábamos en la zona de máxima velocidad punta todavía estábamos en una de las derechas que se levanta un poco allí y ahí yo creo que habíamos medido a 215, 220, alguno, ¿eh? o sea, que 240 240, ¿eh? vaya tela casi nada ya lo veremos a ver si vamos a ver vamos a ver el fin de semana con él ya íbamos preguntando ya que mirar a ellos ya los datos y no nos mirar a esa altitud bueno, casi nada pues nada, ahí estaba Merli aquí en directo para la camarina vale aquí tenemos todo montaje bueno, tenemos ya aquí una novedad primera novedad que ha empezado a llover un poco y segunda que ha tenido problemas Jacobo Sanín, mecánicos vamos a ver si Dani va para allá a enterarse pero fijaros lo que hay ahí encima, ¿eh? bueno, bueno, bueno mala pinta tiene el tema mala pinta, ¿eh? todo no sé yo, ¿eh? bueno, ¿qué? vamos a ver, que he montado mira está la cosa ahí y tal, ¿eh? está chungo, caduque ¿qué tal? bien, rápido ya no me acordaba ¿ya no te acordabas? se sube rápido, ¿eh? sí, sí pero bueno pero bien, ¿no? hay gente como siempre el cruce está lleno pues nada ¿y Fran, qué? ¿qué dice Fran? ¿qué? ¿cómo va el coche? ¿tá bien, no? no le echa gasolina al coche no le echa gasolina se para claro no le da de comer claro pero ahora ya queremos ahorrar quedamos en modo eco ahora ya sabe que hay que echarle gasolina o sea que no hay nada no hay problema bueno pues nada, a ver, ¿eh? que vaya todo bien ¿vale? pues empezamos en cero coma en cero coma empezamos no sé con la vez pero nada 11.40 pues nada, en 10 minutos más o menos o 15 a ver ¿cómo se da la cosa? pues nosotros ya preparados a empezar por aquí vemos en visión directa pues cómo pasan los coches que estaban bajando ahora para el tramo porque nosotros estamos a la asistencia la asistencia está arriba como ya bien hemos dicho unas cuantas veces y nada aquí los vemos cerquita cuando pasan por delante justo tenemos ahí va precisamente Benito Pérez acaba de salir aquí de la asistencia y se dirige en Dani hacia la salida para hacer la primera manga de entrevistas oficiales ya han estado subiendo los prioritarios de los entrevistas libres que han hecho algunas hasta tres subidas y ahora ya empezaremos ya con los oficiales con Jacobo Genin que tenía ahí algún problema se le paró el coche como se le asistencia a propensar le estaban mirando si puede ser algún tema de algún un captador un cable o algo que se había soltado y estaban ahí revisando para ponerlo en marcha otra vez vale pues nosotros aquí ya todo preparado todo así que nada que todo vea bien chavales y chavalas bueno no he podido grabar nada durante la transmisión porque ha estado muchas cosas mucho lío y ya se puede pero que hemos concluido ya la jornada de hoy y con el resultado siguiente te acuerdas de memoria bueno muy fácil cristian merly récord absoluto y más rápido de todos con ya un 38 y a más de 157 por hora de media que ha matado a España categoría 2 también en 1.40 que también es bajar su tiempo al año en un par de segundos y en la categoría 3 Javi Villa también con amplia ventaja con más de dos segundos y medio sobre Edgar Montella tercero Benito Pérez y en la 1 en la del carrozaos Jordi Gas también con un par de segunditos sobre trabajaba del récord también sobre ya de la casa y ya de la casa de 10 cerquita Alon Soliste ahí en la pelea que puede ser por el segundo puesto mañana venimos a ver pues aquí ya Juan Antonio recogiendo todos recogiendo esta tele que tenía aquí en el bar al final han ido por una Smart TV y estaba ya la gente viéndolo aquí también porque bueno los equipos también lo siguen porque evidentemente esto pues da mucho juego para ellos para que lo vean y nada nosotros a recoger del jamón mira del jamón no queda nada porque nos habían traído aquí nos habían traído jamón aquí Katy Molina y el padre que no me acuerdo como se llama el padre de Isma nos habían traído el jamoncito y nosotros hemos sido tan gentiles que hemos sido dando jamón a los invitados que han venido por aquí un poco jamón y aquí hemos tenido invitados pues hemos tenido Jacobo Senín hemos tenido a Benito hemos tenido a Salivilla Antonio Salorzano a Edga Montellá también luego tú has hecho entrevistas en asistencia a Manol Senra y a Antonio Pérez de Bosco y no sé alguno más que hubiera más por supuesto hemos tenido aquí también al presidente de la federación y bueno mañana haremos más entrevistas que haya más suerte también con el tema del internet porque al final no hemos tenido aquí a nivel a nivel de retransmisión no se nota porque nosotros es que no lo veíamos bien a veces porque se nos entrecortaba pero eso lo que sale no sale de aquí sale de la habitación pero para nosotros es una faera nosotros no notáis nada pero nosotros si lo notamos porque va a tirón es la imagen y entonces hay que dar coche a lo mejor parado y no sabes lo que se está viendo la pantalla pero bueno hay que pasar un poco a la narración más radiofónica estamos acostumbrados a hacer radio también pero bueno a ver si mañana nos ponen la fibra que no lo han puesto entonces a ver si con la fibra pues podemos porque si no lo tenemos es un poco complicado y sobre todo es que es muy incómodo para transmitir porque no estás no estás viendo la imagen no la ves o sea es un collazo que es una historia así que nada bueno que luego seguimos aquí hablando a la camarera que ahora hay que ir a comer algo a tomar algo a recogerlo primero y y y oye pues sí que está el día agradable ahora mismo estamos viendo la parte trasera del vehículo de Tony Arrufat que tenía problemas un susto importante además justo cuando hablábamos de la mami que estaba siguiéndolo por el móvil nosotros hablando de ella y luego que no acaba de llegar pero con un tiempo estuvo bastante alto y era porque exactamente rompió una una rotulada del brazo de suspensión cuando iba toda leche sí o sea que el susto fue importante arriba del todo en la rápida sí susto importante ¿no? sí, importante pero lo ha controlado ha visto que iba mal algo lo ha controlado y ha parado o sea que le ha podido no se ha dado contra nada ya afortunadamente y entonces ¿hay reparación posible? ya lo tenemos casi a punto nada más nos faltan los dos amortiguadores traseros que un compañero de aquí de Galicia se los deja ahora hemos ido a Pontevedra a buscarlos y montarlos alinear y mañana salir a ganar o sea que incluso cenéis a la hora sí 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 porque ahora montamos alineamos y vale, vale no hay que todos lucharon pues nada mañana va a irse a batir porque mañana más venga muchas gracias hasta luego adiós estamos aquí en la zona de asistencias todavía y estamos con con Cristian Merlí que ha batido de nuevo tiempo ¿no? de qué forma ¿eh? complimenti Cristian gracias primato ritocato abundantemente ma si he visto que hoy todos han hecho los tiempos mejores aunque Joseba es andado muy rápido y me estoy empiegado y estoy contento del tiempo es un buen tiempo el 38,5 muy bueno vamos esperamos de hacer así bien también mañana ¿puedo ir aún más mañana? no lo sé es un poco difícil porque el problema es que hemos puesto los pneus nuevos y mañana serán usados entonces no lo sé pero creo que será difícil de mejorar la temperatura que puede ser un poco más alta de la mano es que es un poco más alta es más difícil pero en todo caso gracias por el empeñado gracias a vos estamos mirando el tiempo de Joseba ¿no? sí 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 como hizo parque ha estado veloce debo empeñarme gracias 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 bueno que sí que yo decía que enhorabuena por batir el récord además de forma abundante que decía que sí que bueno que se había empleado el peñato italiano como emplearse a fondo en español porque había visto unos tiempos que estaba haciendo Joseba estaba todo el mundo bajando tiempos y dice pues yo también tengo que apurar y es un tiempo un 38 creo que es un tiempo muy bueno para aquí que decidir bajar mañana otra vez porque dice que ha puesto goma nueva ahora para lo oficial mañana ya estará un poco usada y que veremos a ver la temperatura si mañana es más alta o no que la verdad han sido temperaturas muy agradables como comentábamos que son favorables para ese tipo de tiempos veremos a ver si mañana consigue bajar más o no no, pregúntame la velocidad que había pillado no, si no se lo pregunte pero si se lo pregunta soft de récord ya lo decimos a ver bueno ya tenemos a Masi que acaba de llegar está con Juan Antonio y Masi eh que tal que tal hombre muy contentos porque ha sido muy espectacular nos dice la gente y nada yo ahí en mi metro cuadrado en la baldosa como como es el Chotti si hay que bailar en una baldosa y el Chotti ha dicho la cámara de allá pero bueno luego ya fui cogiendo confianza con el espacio muy a gusto muy contento con toda la gente nos trataron genial y bueno espero que mañana sea igual eso es la toma de Mario espectacular si a Mario lo hemos ubicado ahí así que le tendremos que pagar una Coca-Cola y un bocadillo de verdad no, es que eso mantenía las transmisiones en muchos momentos claro veías tantísimo recorrido que más es preciosa la toma el paisaje y todo pero bueno también Robert el realizador la gente lo coordinaba muy bien claro tienen que entender eso también y lo han entendido muy bien y perfecto y luego la unión de las dos curvas la salida de Cipreses esa dio mucho juego y tuvisteis buena idea de ponerla ahí porque coordina las dos tomas y da mucho juego esa toma no es por tirarnos el pego pero algo sabemos ya la experiencia ya hay un grado exactamente lo importante que todo funcionó a la perfección entre todos un equipazo nada bueno pues ahora habrá que ir a a descansar y mañana más a comer algo y tal es que no lo hemos comido aquí el amigo y yo no se ha sido algo a comer si no tampoco comió porque no le llevo el bocadillo así que tenemos que darle con lo menos una ración de calamares mira que tres mira que tres los tres sin comer bueno a nosotros sí que nos dieron un plato con jamón ¿vale? ¿ves el plato? sí enorme ¿no? el jamón no lo ves nos lo dieron aquí de Totana nos lo dio Katy el marido los padres de Ismarrico el tema es que como somos tan buena gente estuvimos invitando a los invitados bueno aquí venía un invitado un poco aquí incentivarnos a que vengan aquí dos entrevistas ahora entiendo por qué tenéis tipo fino bueno yo no tanto pues nada en fin bueno Juan Antonio ¿te comienza? todo bien yo estoy bien estoy bien bueno pues nada en fin hay cosas que no se pueden decir la profesión cosas que no se pueden decir la camarera pero que también pasa ten cuidado ten cuidado con alguien grabar si es que es muy susceptible una pancarta de Michelin Romano ahí está ahí está Corsino que le han mandado una pancarta de Michelin vamos a ver hombre no me fastidéis quería decir que casi me sale otra cosa robar una pancarta de publicidad de Michelin hombre pedirla hombre que ya conseguimos ya es la segunda de Michelin que nos mandan que esto va a empezar a ser un clásico como lo de tirarle a los artistas al escenario cosas bueno estamos con este chico ¿cómo te llamas tú? María estoy con María ¿dónde eres María? de aquí de Galicia ¿de aquí de Galicia en general pero de aquí de Chantala ¿de dónde? no de Santiago de Santiago estoy con María que es seguidora de la camarina que sí sí vale ponte aquí tú camarino también para acá con María vamos a hacernos una foto con María para que le quede de recuerdo ah si vas a hacer sola tú que eres perdona que no quería salir nada yo soy Jorge soy el novio de María perdona que te da la mano aquí nada sin problema y nada estoy un poquito harta de vosotros porque cuando estoy editando las fotos y los vídeos os pongo yo de fondo y dice a ver qué ¿cuándo terminas? ¿y estás de nosotros hasta el maño entonces? un poco sí pero poco ¿no? solo un poco vale 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 no hay problema vamos a hacer una foto con María porque está de nosotros hasta el moño entonces vamos a hacer una foto con María para que le quede de recuerdo que lo ponga en casa grande así en portarretratos según entres a casa que le vayas ¡hola! los de la camarina vale pues ahí está venga vamos a hacernoslo gracias María ¿eh? cosidnos ala cosidno cosidno ha comido ¿eh? ahora como nosotros ala venga ¿cómo estáis? sí entre sed y hambre estamos contigo ahora voy a empezar yo también el tema tuyo igual vas a quejar vas a empezar a quejarte como yo pues venga vamos a hacer la moto estamos ahora es verdad comiendo míralo el que nunca come míralo está comiendo sigue investigando no te cortes no te cortes no te cortes muchas gracias a todos Dani está aquí con las fotos que le ha hecho a este señor ahí está Carlos se le ha hecho aquí las fotos alguna que puede haber ido antes en Instagram como portada de la jornada de hoy a ver si nos sale aquí ahora que la conexión de internet está un poco está un poco aquí está aquí mira ya con el río el cartel del río miño sobre el puente es una foto yo creo que es muy característica de lo que es chantada ¿no? ajá pues ahí está foto de este señor ¿eh? a ver lo que dice este señor sin comer encima nos pone unos pinchos aquí de tortilla y el ya vio dice eso tiene cebolla no talio vamos yo lo comía hasta con con ajo hasta con ajo cuando hay hambre vamos bueno hay limitaciones todavía hay hambre pero no pasa de camallar hay reserva bueno y nada y eso Dani pasando aquí las fotos como veis está pasando todas las fotos ahí está las tarjetas y nada y luego ya ¿qué hora es? son las 9 menos cuarto 9 menos cuarto no sé ahora cenaremos dentro de poco mañana tenemos que madrugar bastante porque a las 9 nosotros empezamos con el streaming y al que le roba las pancartas tiene que empezar tiene que ir a colocar el resto ¿no? las que quedan las que quedan yo robaría a la gente que no nos roben las pancartas por favor ni las pinzas también es verdad eso es otra las pinzas que las han robado las pinzas en otra curva robaron pinzas pero hombre a ver que un paquete de pinzas que cuesta un paquete de pinzas necesitaba en ese momento y aprovechó la coyuntura una emergencia bueno supongo que será alguien que se le ha ido la pinza y necesitaba más pero vamos supongo que sea por eso porque si no la verdad no lo entiendo de verdad bueno es lo que hay eso vamos a hacer una foto porque así luego cuando os pongo las fotos y tal pues así nos vemos lo guapo que estamos ala tú sigue ahí con el tema en eso estamos pues llegamos aquí porque Dani acaba de terminar ahora de subir todas las fotos ya con doscientas y pico fotos de las mangas de la habilidad es que se nota que te ha pasado ahí Carlos y nos hemos pasado ya de diez mil visualizaciones y luego no tienes fricción mira tú haces así te da vuelta muy satisfactorio va muy bien estamos muy contentos el sábado solo superada por el fit fueron catorce mil pero ya después de dos días o sea que por ahí estamos vamos de cifras cifras de fito casi está bien está muy bien y bueno pues aquí estamos todos con ciento y pico falta Maxi que andará por ahí por el blog Maxi vamos aquí y ahora vamos a ir a cerrar porque ya ya sobráis pues no solo diez y cuarto diez y cuarto diez y cuarto y mañana hay que hablar con todo a ver bueno pues ahora vamos solo con comisarios que te lo dejo a ver generalmente no vamos a ver campeones eso fue cuando cumplimos 200 carreras en el 2019 que fue más bonito que digo yo que el tema este de las carreras que genera en los sitios donde hay pruebas mucho ambiente yo no sé si habitualmente aquí en Chantava hay todo el ambiente que hay pero esto está así como está está muchísima gente por aquí por los bares y tal aquí fue donde se celebró la ceremonia de salida ayer viernes y este ambiente pues aquí de bares por aquí pero también por otros sitios hay bastante ambiente aquí en Chantava y ahora vamos a cenar chavales pues nada estamos aquí en la fiesta esta ahora esto me recuerda a fiestas de prueba en Asturias y las luces el pradicto estamos aquí con el equipo que venimos ya de cenar así que así terminamos la jornada de hoy vamos a dormir poco porque mañana hay que madrugar bastante no sé qué hora es 12 menos cuarto pues tenemos que levantarnos súper temprano así que vamos a dormir bien poco hasta que llegamos al hotel y todo esto por cierto que no vamos a desayunar es imposible así que bueno qué vamos a hacer ya es un clásico esto los domingos los domingos de carrera son así es un clásico de desayunar así que nada bueno muy contentos también por las visualizaciones que llevamos ya estamos cerca ya de 10.600 o por ahí o sea que teniendo en cuenta que en el fito habían sido 14 creo el sábado o sea que esto está muy bueno es el segundo más visto después del fito el fito es campeón de Europa o sea que así que nada muy bien y todo gracias a toda esa gente también que está ahí lógicamente así que adiós chavales venga adiós adiós que se os ve mira ahí entre las luces mira que festivos están lleva ahí más y no sé qué hay que saber en la camarina este detalle el qué a ver qué detalle aquí venga no sabías no sabías nada a ver venga como hoy pasé hambre que ahí está un poco oscuro como hoy pasé hambre en previsión para mañana aquí más sí mira date la vuelta para aquí que te ha dado un muro ahí ahí para que mañana no me pase lo mismo vale mira llevas el cáter escúchame Corsino pero vamos a ver la tarta hombre a ver que va a durar la camarina tres horas porque Corsino no abre esto mira que para que mañana no me pase hambre escucha escucha pero vamos a ver que no te dijo más siquiera para nosotros para desayunar no 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 llegasteis tarde mala suerte amigo esto es para compensar el día de hoy y cubrir el de mañana pero si mañana vas a comer que acaba esto por la mañana no no si hoy también iba a comer ya hombre pero mañana si dice que tiene cebolla ¿no? si cebillo no cebillo cebillo digo Corsino no quiere saber nada con la cebolla bueno ala venga que mañana más vale mañana hay que pasar de las 20.000 a descansar hasta luego buenos días y bienvenidos a la jornada del domingo en la subida exaltada aquí veis como está el ambiente ya nos veis todos nos andamos para la zona estamos ahora mismo aquí despejados buen día pero con una niebla importante que teníamos que no veíamos nada hoy va a hacer un día ¿qué tal? buenos días buenos días a todos buenos y frescos días ¿qué te pasó ayer? ah bueno nada una tontería del freno que se me quedó pillado el sistema del freno de atrás y lo pudimos arreglar enseguida pero claro así no se podía salir te ha dicho poco más tarde pero salí un par de posiciones más tarde pero pude hacer la última manga de entrenamientos que me fue muy bien a poder hacerla y nada he solucionado una tontería muy bien pues ahora a ver qué tal hoy va a cascar el sol aunque ahora está fresquillo aprovechemos los 8 graditos que había cuando he salido de la posada esta mañana está fresquillo 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 y yo que sea buen día de carreras para todos a ver qué tal se da venga hasta luego bueno aquí el vehículo arreglado ya ¿no? estamos ya hasta operativo ¿no? ya ves tú mira brillante muy bien para ganar ya nada estaba venga con ello hasta luego bueno y aquí dentro pues montando el chiringuito aquí ya estamos a ver qué tal la cosa bueno ahí veis las 8.57 42 43 44 45 a las 8.59 comenzamos este señor y yo y aquí estamos ya preparados y bien abrigados porque está fresquito hoy está fresquito así que todo preparado ahí mi ordenador ahí es donde estamos un minuto nos queda un minuto y empezamos ahí esa es la toma es el ordenador de Dani y ahí pues las asistencias y aquí hola buenos días todo preparado nada venga que en cada menos de minuto aquí estamos en pleno directo Dani con las entrevistas y aquí se ha celebrado la primera parte de las mangas de la manga entre nos el día de hoy ahí vemos a Dani que tiene la entrevista si ahora he hecho yo el tiempo que yo más o menos hicieron ayer así que bueno ahora un poco bueno que ya acabamos ya el streaming y estamos ya recogiendo como veis toda esta zona ya aquí en Juan Antonio también recogiendo ahora tenemos que quitar todo esto y luego ya con un poco de suerte comer que rica esta comida así que nada antes de comer todavía hay que hacer los premios y las entrevistas y esperamos si no ahí está la caseta donde estuvimos así está esto que era todo asistencia y ahora ya está como está aquí está el equipo ahí está el bar que más ha ganado este fin de semana tener aquí esto ¿qué pasa con la camarita? ¿qué? que tienes que avisar cuando graba ¿por qué? no, no, cuando estés meando no grabo pero el resto de momentos puede grabar esto es la camarita esa es así pues no hay que mariponear ¿a que no? pues ya está para nosotros necesitamos intimidad no, no, no somos pareja ¿sois pareja? de hecho sí pareja nuestras mujeres no lo saben pues ya lo sabéis a partir de hoy así que acaban de salir del armario de enchantada del armario de enchantada del armario de enchantada que es un armario muy grande porque ellos son grandes son grandes los dos así que nada bueno pues esto es lo que hay recogiendo ¿eh Dani? y nosotros aquí pues he estado por Corcino que está recogiendo lo de la publicidad y andamos un poco ahí a la carrera porque tenemos que ir a la entrega de premios hacer las entrevistas primero y bueno después a ver cómo hacemos esto no se acaba señores acabamos con una cosa empezamos con otra ¿cómo ha quedado este? va aquí que lo es que no podemos es que no podemos es que no podemos es que no podemos ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Saliendo ya Miguel Ángel Rodríguez! ¡Gracias! ¡Gracias! ...de salida... ...alessander Hale... ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos en la entrega de premios, aquí la prensa ¿Dónde está cambiado? Y por ahí... ...bien toda esta gente por aquí porque el teatro ya ha finalizado la entrega de premios mirar begoña la bandera que tiene esta bandera con firmas de que hay begoña y firmas de pilotos de pilotos pero pilotos desde el año pasado pero pilotos de el grupo b es la otra que tienes otra con otra que ya está llena que ya no tenía ningún sitio de gente ya de pilotos de hace años igual terror incluso y el barracuda la que tienes tú bueno tienes huecos todavía bueno pues muy bien despido aquí a corso y no lo despido estos que se van ya para extremadura aquí así que lo veré por asturias algún día seguramente así que tengáis un viaje y aquí y aquí tenemos al que nunca pilló merly que vamos a sacar una camarina porque ha habido un pequeño problema un fallo aquí organizativo y por lo menos va a salir en la camarina y así lo va a ver mucha más gente que en aquí en el propio va a haber un montón de gente vamos a ver cuéntalo tú dani lo que es sencillo es sencillo y complicado a la vez el tema es que los históricos son clases 6 pero aparte como son carrozados entran dentro del sistema de pf y entonces en función de las características del coche pues entran en una clase a su vez entonces en el caso del toyota starlet de reci mil es un 5b en el programa de tiempos sólo aparecen esas clases la de históricos no aparece es una clase aparte digamos y entonces cuando se hace rápidamente los típicos para la entrega de premios que se procura hacer lo más rápido posible para que se acabe deprisa pues se mira la tabla de tiempos y se ve los que pone uno delante normalmente ponen 1 barra 5a o 5b la clase que sea entonces se ve lo que pone 1 delante de la clase y esos son los que se apuntan y en el caso de él pues era tercero de 5b pero aparte es primero de las seis pero esas seis no aparece porque la de históricos no aparece ahí porque no es no es una clase de pf propiamente dicha es una clase aparte no sabido ese error y todos en la lista de tiempos no aparecía y por eso pues no se ha aparecido luego en la lista de premios no lo han dado el premio y encima el trofeo de él se lo han dado parece ser a otro no porque hubo un fallo a mí me han dado un trofeo de alguien que no pasó a recoger su trofeo pero es que no es que a su vez el de las seis se dio otro porque también había un problema de que faltaba otro trofeo unos líos que se montan ese problema que es una faena por eso porque oye ya que que eso pues se hacía ilusión pero seguro que va a haber más personas preparas un coche casi solo por correr aquí porque fue así la primera vez aunque luego se hicieron más adelante quería para el año pasado mi ilusión era correr chantada 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 y ahora vienes aquí la palabra es decepción porque lo paso como lo paso como un enano grande es espectacular si te sacamos en el streaming y todo te queda ahí de recuerdo vas a salir aquí la camarina perfecto pero claro ahora acabas ves que ganas tu categoría y que no subes ahí está pero escúchame vamos a hacer una cosa dónde está el trofeo no hay ninguna hora no tenemos un trofeo por sí pero vamos a dar un aplauso hombre todos aquí mira aquí la camarina cogemos el viaje estamos todavía en chantada hemos cogido aquí materiales varios que teníamos que llevar ya teníamos que llevar y otros que no teníamos que llevar pero y estos chavales ahí se van pasturias yo me quedo aquí en chantada aquí pasando unas jornadas bueno oye pues ya nos vemos la siguiente valeríamos incapaces de marchar para casa sentía estaba probando los pero no veo que me van a llevar a la semana siguiente la prueba siguiente cual es dani no me acuerdo ahora el río saltas creo de históricos vale y de montaña pues dentro de tres meses dejo con en el marco de chanta taló